Esto es un... Perfecto. Gracias. Máximo. Entonces... Nada, surgió esto y mi idea como para adquirir más productos y más stock y más talles y más variabilidad al principio fue traerme a Estados Unidos cosas como más premium y qué sé yo y hoy en día hago acuerdos con marcas y mi idea para el 2020 es ser el marketplace de todas las marcas de habías y por haber tanto de hombres, de zapatos, de accesorios y todo. En donde yo les proveo la plataforma y pueden alquilar todas las marcas sus prendas. Algunas reaccionaron bastante bien. La verdad es que hoy en día tengo 10 o 12 marcas. Generalmente mejor los diseñadores independientes o que no tienen un lugar físico ni un online o por ahí tienen un tienda nube medio básico y quieren utilizar nuestros influencers o Instagram o nuestra plataforma web que está bastante buena como un medio para publicitar sus productos. Mira, están los de la logística de operaciones que es Packery están que más o menos es in house porque ellos hacen todo lo que es atención al cliente, se contactan con el cliente y nos hacen todo lo que es envío, retiro y llevar a la tintorería y todo eso. Así que la parte más fundamental la hacen ellos. Después están la de tintorería, que son Sandra y Pamela. Modista tenemos por atrás, por si acaso por arreglos típicos básicos y después estoy con Paz, que es mi mano derecha mi socia, Johanna, que es la financiera comercial los contadores los abogados y comercial que es toda la pata tecnológica y Viva Jango que es toda la parte de marketing y además tenemos una community que está in house que hace todo lo que es contenido de redes todos los días no de agarrar y decir ya está, dejo todo porque hay mucho esfuerzo puesto mucha plata, mucha gente atrás pero sí de agarrar y decir tipo no sé cómo bancar esto o no sé cómo seguir pero eso es todos los días o tener una ansiedad de decir tipo ya sé por dónde seguir y tengo todo para seguir pero no tengo la plata entonces como que todo es una lucha constante todos los días. A ver, en la venta lo que le pasa a las marcas es que la relación con el cliente y lo que pasa con su producto termina a la hora de la venta ¿entendés? Ellos no saben si el cliente lo usó para el día, para la noche cuántas veces lo usó si lo prestó si se lo comió el perro o qué pasó en cambio como nosotros tenemos un ida y vuelta constante porque digamos es rotación es ida y vuelta sabemos si si la prenda duró quién la usó cómo la usó para qué evento para qué ocasión qué talle si lo usó su hermana si lo usó ella bueno nada tenemos como todas esas datas que también le podemos dar a la marca y le sirve para para futuras colecciones o cápsulas o lo que sea no a ver soy muy vaga entonces no tengo eso de tomarme mi tiempo de antes hacía pilates ponerle tenía una hora en donde por lo menos 20 minutos lo usaba para respiración y después no me daban las horas o lo que sea no sé que es muy muy importante de hecho tengo un amigo que emprende también y me dice por lo menos dos horas por día sentate hace otra cosa pero me pasa que hasta voy a comer con mis amigas y me preguntan del proyecto voy a un evento y me preguntan sobre el proyecto entonces yo en un momento hace un poco hace poco en un evento de varón B me senté con una de las chicas que no veía ese mil y me dice y qué onda Céss, cómo cambio el nombre y todo eso y yo tipo no puede ser que hasta acá me pregunten casi me muero le dije no te pido por favor que hoy no hablemos de eso pero no es todo todo el día todo el día todo lo que pauto o todo lo que publicito o todo tiene mucha más reacción por Instagram en mi web hablo eh todo lo que yo hago en Instagram genera muchas más visitas en la web muchas más transacciones mucho más movimiento todo las redes son todo o sea la realidad es que la ayuda de la influencer o la blogger o la modelo que te suba un posteo es ay que lo haga eh yo nunca estuve en relación de dependencia entonces no podría estar en relación de dependencia eh y sé que de parte de que chicos que trabajan conmigo o lo que sea que una vez que se tiran la pileta al mundo del emprendedurismo no vuelven es como que manejas tus horas manejas tus tus horarios tenés como otra otra forma de ver las cosas y vivir y por ahí como que no estás atado a horarios o a responsabilidades sino como que tratás de manejar vos bueno es un poco como la uva igual eh es como que no tenés a alguien que te diga hace tal y tal cosa tenés que arreglar vos pero si obvio es difícil y y yo creo que que es como no es para cualquiera eh como que no sé pero que sí que se animen a la AU son